Que yo no voy a dejar mi cargo, aunque me haya quedado sin sueldo, porque mis vecinos merecen que yo siga con ellos. Me voy a dejar la piel, como hasta ahora, por mis vecinos. No voy a aceptar coacciones para que deje mi cargo. José Miguel es un padre de familia, con dos hijos, dos mellizos de 27 meses, que acaban de dejarlos sin sueldo. Bueno, es triste que lleguemos en la política a esto. Es triste que se juegue con la parte más humana de las personas. Es muy triste llegar a estas situaciones. Es muy triste que para quitar a un alcalde que lo está haciendo bien y que es muy querido por su pueblo y que trabaja todos los días de 8, de sol a sol, desde las 7 y media de la mañana, las 8, hasta la noche, luchando por los vecinos, intentando hacer una vida mejor en su pueblo, ante esta situación la oposición no presenta moción de censura. Por supuesto, no va a ganar en las urnas. Y lo que hacen por la puesta de atrás es intentar que este buen alcalde, al que le tienen mucho miedo porque se está ganando a sus vecinos, intentar quitarlo, dejándolo sin sueldo, a ver si de esa manera vuelve a su puesto de trabajo y deja la alcaldía. Unidos a PSOE, Partido Socialista Obrero Español. ¿Va a hacer lo mismo el Partido Socialista Obrero Español en aquellos municipios donde han generado deuda? ¿Van a dejar, por ejemplo, en Morataya o en Totana al alcalde sin sueldo? ¿Lo van a hacer? Porque decir todos nos quitamos los sueldos es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque todos están trabajando afuera. Porque todos tienen su sueldo. Y lo que van a perder es solo las comisiones por ir a los plenos.